Sí, por supuesto, estamos mostrándole un poco la institución, las obras que se están llevando a cabo y también viendo y mostrando un poco el cerco perimetral olímpico que se ha hecho, de 200 metros, que bueno, se ha hecho gracias a la colaboración del senador Rubén Pirola. Muy bien. Bueno, es una costumbre, senador, con una suerte de política, ayudar a las instituciones y después observar in situ cuáles son los resultados de esas obras. Sí, la verdad que bueno, el agradecimiento por poder trabajar junto con el Club Central, como con todas las instituciones aquí en San Carlos Centro, un trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo y bueno, obviamente que nos gusta aportar y colaborar para sumarnos, pero también, bueno, recorrer, conocer, ver cómo se invierten esos recursos que nos interesan muchísimo y bueno, generando la posibilidad de un vínculo directo no solo con las instituciones, sino a través de ellos, con cada uno de los vecinos de nuestras comunidades. Nos suena bien hablar de instituciones grandes e instituciones pequeñas, pero digo, dada la envergadura de algunos proyectos, ¿se evalúa los mayores recursos a aportar? Sí, la verdad que trabajamos con todos, en algunos casos podemos cubrir la demanda en el 100% de lo que nos plantean, en otros casos, bueno, como digo siempre, uno trata de sumarse a esos proyectos de una gran envergadura, pero bueno, en eso uno tiene el agradecimiento a las instituciones porque son ellas quienes son conscientes, diríamos, cada uno de los dirigentes de las posibilidades o las facultades que tenemos para sumarnos y entienden esto, ¿no? Obviamente cuando las instituciones tienen muchísimas actividades, como en este caso, hablando de deporte, muchas actividades deportivas, obviamente que las demandas son mayores que en aquellas instituciones que por allí tienen una sola actividad deportiva. Pero bueno, en este sentido, el balance siempre es muy bueno, positivo, porque con todos podemos encontrar la manera de estar presente, de ayudarlos y bueno, pegarle un empujoncito para que se sientan de alguna manera mimados y respaldados y sigan generando, diríamos, nuevos desafíos y eso se observa desde la comunidad más chica hasta la ciudad más grande. Doctor, se han embarcado en proyectos imponentes, ¿no? Estamos viendo la parte posterior del predio que va hacia el lado oeste. Sí, sí, esta es una parte, digamos, del club, una parte importante que es el predio y el cual, bueno, venimos y estamos tratando de realizar diversas obras para que quede lo mejor posible y para que tengan las mejores prestaciones para llevar a cabo todas las actividades deportivas del club, ya sea lo que es el tenis, lo que es el fútbol, como lo puede ver a lo mejor y lo puede plasmar. Muy bien. En imágenes, exactamente. La última, senador, ¿se entregan aportes también hoy a Central y a otras instituciones? Sí, sí, bueno, Central tiene que ver con parte de los recursos que le habíamos asignado para esta obra que ya está terminada, así que ahora la vamos a tener que terminar de pagar, el club argentino también, que tiene que ver con, digamos, puesta en valor e infraestructura, diríamos, de su sede social, diríamos, y sus campos de deporte, el club Güemes y seguramente me está faltando una más que no recuerdo. Exactamente, bueno, así que esos son los aportes que hoy tenemos y que han sido, bueno, fruto de ese trabajo conjunto y de los planteos que aprovecho para decirlo a través de nuestra página de rubenpirola.com, siempre nos acercan las inquietudes, allí está la manera de solicitar los recursos necesarios y en función de eso nos ponemos en contacto y tratamos de trabajar juntos.